El subdesarrollo de El Salvador no se limita al aspecto económico, industrial y agrícola. Comprende también la cultura y la educación. Su reducido léxico le obliga a usar la misma palabra con distintas acepciones. Por ejemplo, la palabra puta o el hijueputa. Hijoeputa puede ser una frase de cariño. La madre, refiriéndose a su propio hijo, dice ¡Es que es lindo el hijueputío! De admiración ¡Ese es clase de hijueputa! De desprecio ¡Se cree un gran hijueputa y no es más que un hijueputío, hombre! De apremio ¡Dale, hijueputa! De reproche a uno mismo Como cuando al cometer un error se dice ¡Ah, sí seré, hijueputa! Sirve para designar a una persona cuyo nombre se ignora ¡Mira! ¿Quién era el hijueputa ese que iba contigo? Pregunta que bien puede tener como respuesta ¡El hijueputa, mijo! Se emplea en sustitución del pronombre nosotros ¡Los cinco hijueputas que íbamos pa'l puerto cuando de repente un hijueputa cuyo que nos para y... Se usa también como un cordial saludo ¡Dale, hijueputa! ¡Qué te habías hecho! ¡Nada, hijueputa! Denota alegría ¡Hijueputa, si macito le doy al gordo! O de susto ¡Hueputa, si macito le doy al otro carro! El ser cierta clase de hijueputa es garantía de honorabilidad Por eso decimos ¡Yo no soy esa clase de hijueputa! También la cantidad y calidad pueden ser garantes de una promesa No me vas a enganchar ¡No, hombre! ¡No soy tan hijueputa como para eso! Es cuestión de tonalidades, de modulación, de intención al decir la frase Y también existe un hijueputa, dicho en una forma muy especial Por el que cualquier hijueputa guanaco se parte la madre con el más hijueputa El hijueputa de insulto suele magnificarse con alguna cifra Que no sólo pretende incluir en la puteada a toda la ascendencia de quien recibe el insulto Sino hacerla más grande en dimensión de tiempo y más sonora Entonces, el salvadoreño suele decir ¡Hijueputa! ¡Sesenta y nueve mil ochocientas noventas! ¡Sesenta y cuatro putas! Cuando no se dispone de tiempo para recordar a tantas generaciones Se abrevia diciendo ¡Hijo de la gran puta! Entre más hijueputa, más importante es una persona ¿Con quién arreglaste el asunto vos? ¡Achillo hable con el mero hijueputón! El siguiente diálogo, entre dos salvadoreños que se encuentran en una cafetería En el momento en que entra una muchacha Ilustra mejor cómo es que levísimas diferencias en el tono, el ritmo y el volumen Cambian diametralmente la acepción de la palabra ¡Mirá, hijueputa! ¡Qué buena esa puta que va entrando! ¡No da, hijueputa! ¡Si esa puta no es puta! ¡A la gran puta! ¡Y si no es puta con esa care puta que tiene! ¡Entonces qué puta se es, pues, hijueputa! El hijueputa acompaña al salvadoreño incluso en los momentos de consternación ¡A la gran puta! Así es que se murió, ¿no? A todo el mundo se le perdona ser hijueputa Solamente se le pide no abusar ¡No seas tan hijueputa! ¡Si no te cuesta nada! ¡Haceme el cachete! Como el salvadoreño acepta de plano su condición de hijueputa Cuando lo insultan, lo único que hace es regatear la cantidad ¡Vos no sos más que un hijueputa! ¡A chismas, hijueputa serás vos, cabrón! El hijueputa de desprecio No es más que un pobre hijueputa Bueno, aquí no se trata de agotar todas las acepciones Pero cualquier hijueputa guanaco bien nacido Con seguridad que puede agregar cuando menos un par de puteadas más ¡Suscríbete al canal!